Para, para, alguien que le ponga autotunas y suena mejor No había visto eso, amigo A ver, me voy a hacer el que me sorprendo cuando lo veo, a ver, a ver A ver, vamos a verlo de nuevo Vamos a verlo de nuevo Para, para, alguien que le ponga autotunas y suena mejor ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Yo te había dado todo, te había ayudado cuando nadie más lo hacía Y así no lo agradeces Y así me lo agradeces Y así me lo agradeces ¿Qué onda la pipa? Tené como 3 años ya Te venías el piol ahora Tema de la concha tu madre Amigo, se me arrepio Oh, amigo, me levanto hace como media hora Me desperté hoy a las 11 y dije Voy a dormir una siestita, una siestita cortita De una horita como para Para estar ready para la noche Dije eso a las 4 Me encuesto Me levanté a las 10 A las 10 y media me levanté ¿Sabés cómo me levanté? Le dije a mi vieja No me despertaste No me despertaste como te pedí No, no, yo te iba a despertar No me despertaste como te pedí 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 Ah, si a lo contrario Ah, si a lo contrario Lo que le pedía siempre Iluminara tu abuela Se iluminara Bueno, vamos a ver esos clipity clipity boo Pone pantalla principita Pantalla principia y shows Bueno, igual creo que en mi inicio me tienen que aparecer A menos que me aparezcan enanos peleando con dulce de leche en los pezones Que no creo Porque la única vez que busqué eso fue cuando era muy chico A esos de los 20 años nomás Ayer A las 12 de la noche Con aceite en la mano Buah, retúr Uy, mirá Hace dos horas Carus lo leí ¿Qué es eso? Iluminara tu abuela Uh, pará que pongo el OBS en la otra pantalla Si los leo Iluminara Prendí temprano dentro de todo, eh Entendía venía aprendiendo como al lado de la marruda Pajín Ey Masturbador nato ¿En qué estás pensando? Recatate que te estamos mirando, Gil ¿Qué pensaste cuando me...? Ojo Mirá que nosotros estamos repillo a la jugada Ya sé qué pensaste Pajín Pajín Dejá de masturbarte Pajín ¿Qué pensaste con eso, Laio? Dale Sucio Ay, perdona Chus Vamos 17 ¡Y 17! ¡Y 17! ¡Cómo logrado el 32! ¡Ay 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 Sob Noo ¡No! 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 ¡Ya la primera! ¡No me da 3! ¡Como he logrado el 32! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Te mataría! ¡Te mataría! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Tremendo loquillo! ¡Compañero! ¡Le dio una un poquito más de espacio! ¡Uy no! ¡Me voy a cagar las patas! Así que me va a hacer que miro el suelo así y la gente piensa que yo soy un cagón Y que estoy pensando en otra cosa Y en realidad estoy todo cagado de la pata De un Jordan colgando del aro porque no quiero ver el video de terror ¡Ah! ¿Ya pasó? ¡Ja! ¡Uy! ¡Me lo perdí! Estamos jugando con seco, yo dudo amigo que sepan a quién saludaron Y en ese momento que sepan quién era seco Te lo juro, ¿eh? Te lo juro Tan fácil en entrar a la casa como en estar rodando En la branca Mira, lo mira y dice, este es Coscu No, este es Coscu amigo, no me jodas, este es Coscu, me vuelvo loco Mira, mira la cara del pendejo amigo Mira la cara del pendejo, lo miren, no lo puedo creer y dice, tengo a Coscu enfrente Mira la cara, mira la cara Coscu, no me puedo creer Compa Compa, ¿qué pasa guay? Toma a Jan Toma a Jan, ¿qué le habrán jugado a un flimpaf a Jan, boludo? Mínimo, eh Mira la cara de Sisi Amigo Sisi recién se levantaba Mira que me puso Paquito Si no me pasa 200k, lo mato Matalo No me la conté Tiene una profe así Chamuyo, mis profe estaban todas repateadas Olvidate a mi la esa profe así Olvidate a mi la esa profe así Que linda, eh Que linda la de geografía, por dios Mi si te acordá, hace poquito, eh Dos, tres años, por dios Yo nunca tuve una profe linda Pero esa de geografía Por dios Me sabía las capitales, las provincias, los mapas Me sabía el planiferio, el político Me sabía el mar mediterráneo El mediterráneo, el mediriliano de Greenwich Me sabía el paralelo del ecuador Me sabía todo si estaba enamoradísimo Tenía una gana de responderle Tenía la de geografía Por dios Cómo me gustaba el mediterráneo de Greenwich Mirá, yo te voy a decir algo A partir de los 13 Si la persona quiere No, 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 no Vamos Vamos Si es pelusa lo es 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 Compré placas Y dejé tiradas ahí, si quieres Se me tiró el galpón ¿Lo viste? No, no puedo creer que malazo le cayó En la caja encima a mí Esa es el contra de encima Así se entra el side, mirá Pum, una flash Otra flash Venís para acá Te flasheás Dejás pasar lo demás Para que lo mates No, 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 no Ah, no Pero cómo puedo tener tanta mala suerte No puede ser Nah, dale Nah, esto me pasa a mí nomás No la puedo abrir No la puedo abrir No la puedo abrir ahora No la puedo abrir ahora Y eso le se abre Vaya, ya está, listo El pa de calcio y pezzi Nah, no puede ser Ah ¿Ves por qué mejor Coca-Cola? ¿Cómo va? En que se parecen las torres gemelas a una lasaña Quis o carne, piso Carne, piso Carne, piso Carne, piso Coca-Cola o pepsi Coca-Cola o pepsi Guacho, ya, ya Coca-Cola o pepsi El que dice pepsi Es porque le gusta el spray Ya Carne, piso 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 Carne Te voy a poner el Z Uyy, ya está ¡Uy! Es la última Es la última Debbemos ganar Noé Un minero ¡Un minero Está cayendo! ¡ confusing Me te iba dos So terminó streaming y me tengo que pl수ar Y así me olvidé, porque así era para ver muy tarde Y me fui a dormir, y me quedé dormido Y me olvidé para ajearme ¿Qué? No llegué justo cuando dijiste a godejear ¿Qué es a ojear? Ojear, estaba ojeando los libros del colegio Nunca los veo en el piso No, porque los guaros No, amigo Te lo juro por Dios, la primera vez en mi vida Que te veo como mujer La verdad, acaba de conquistar Mi corazón, bebota Entre el cielo, las estrellas En el campo, el alambrado Y en el medio de tu culo, mi chorizo colorado No Mil disculpas Me la enseñó el nono, eh No, no puso la mejor parte, amigo La que le dije que el 80% era vivo De la fiesta para abajo Claire Thomas Tiene el récord por ser la físico-culturista más joven De la historia en convertirse en profesional Cuando apenas tenía 21 años Aunque desde muy pequeña Tuvo que lidiar con ataques de asma crónicos Esto no impidió que a los 14 años Empiece ¿Es un vago o una mina? Amigo ¿Vos te parás hermano con un... Con un hall como ese? No, me la conté que le quise entrar a un vago No, es una mina Mira las tetas que tiene Amigo, mira la cara Es entrenar y convertirse en una leyenda Aunque debido al abuso de esteroides Sus órganos han crecido más de lo normal Incluso sus genitales No, como genitales Muaaa Jajajaja 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 No era que los esteroides te achicaban el pene ¿Cómo te lo van a...? Te lo van a agrandar ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es la puta, 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 puta vieja ciruja? Jajajaja ¿Qué película era esa mamá? ¿Qué película era esa mamá? ¿Igual que el mío? ¿Qué dijo el conche sumare este? Jajajaja 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 ¿Ya me vas a pedir? Jajajajaja Jajajajaja Yo lo entienden pocos Y lo escuchan mucho Jajajajajaj Amigo, ¿me explicás qué es ese tacho? Jajajajaja ¡MHIJrajajaja Mino no puede ser! ¡Miration el tacho! Jajajajaja Jajajajaja ¿Puede ser que se llena el tacho? Me gustaría que venga un jeque árabe y le ofrezca una fortuna de vida para ir a hacer cosas y contenido a Arabia Saudita. Que se haga millonario, que viva toda su vida de millonario, pero en Arabia Saudita. Chao, lejos. Salí, andate de acá. Que ni aparezca en el... Viste que a vos te aparece el contenido de la región. Que ni aparezca en el meridiano de tu región. Que se haga millonario, que viva la vida que quiera, pero es lejos nuestro. Salí, andate. El problema es que ahora me está escuchando un árabe, dice la con... de tu madre, Facundo, te sigo porque tenés la barba como un musulmán y yo soy árabe, pero vos sos un tremendo hijo de... ¿nos querés mandar ese personaje de mierda? Mandame al tronito de Nic Nicolo un día que hagan un dueto acá, los dos contentos, en la plaza del pueblo. como me vas a mandar de saporón, hijo de puta... Ponele ¿no? Que me dice eso el árabe, pero no habla tan así. Un mil por ciento. ¡Ahí! ¡No! 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 Amigo, que bueno era el autito ese. ¡No! 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 Olvidaste. ¡Que se acerque alguno! ¡Que se acerque! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esta generación de ahora está loca! ¡Esta gente de ahora está loca! ¡Claro! Justin es hermoso, se peina apacotado y te quiere peinar como Justin. Justin, Justin es una saga en la rica y se le quiere... ¡Ey! ¿Me das? ¿Me puedes sacar una foto con vos, brother? ¿Te haces altos clips? Me gustaría... ¡Una rola! ¡Son tarados, eh! ¡Son tarados, eh! ¡Ah, viste! ¡Se queda bien rico! ¡Muchas gracias, amigo! ¿Qué pasó? ¿Me llamaron? No sé dónde, creo que me llamaron. ¡Qué bobos son las generaciones hoy en día! ¡Por Dios! ¡Lo maté a ese también! ¡No me las conté! ¡Amigo, soy un pelotudo! ¡No saqué plata! ¡No saqué plata! ¡Amigo, qué pelotudo es ese día! ¡Muy, puse también colgado! ¡Tuve una hora y media para sacar plata, boli! ¡Puta que me repito y parió, caballero! ¡Y grito así como un pelotudo! ¡Porque si yo toco más fuerte, los vecinos me chupan la p***! ¡Ey, sin mats! ¡Yo soy sin mats! ¡Yo tampoco, macho! ¡Basta de subir! ¡Basta! ¡Basta de noventas! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Mate un pibe! ¡Hice un túnel gigante para rematarlo! ¡Lo remato! ¡Estamos tranquilos! ¡No voy a ir a nada, este pibe es un noventa, 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 boludo! ¡Me tojea de sniper! ¡Aprovechenme! ¡Basta! ¡Llega vos, te digo, gil de mierda! El grupo de la iglesia, que teníamos una copa de leche, o sea, le dábamos la leche a los chicos Aunque, puedes llegar a... puedes llegar a... Puedes llegar a... ¡Me vas a reír campe, boludo! ¡Apagar a todas las claves! ¡Puedes llegar! ¡Le daba la leche a los chicos a la iglesia! ¿Dónde? ¿Dónde, Marquito Navaja? ¡Ay, vaya! ¿El que maneja? ¡Qué increíble! Me llamó y me dijo... ¡Ya quiero que estés aquí! ¡No! 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 ¡Amigo! Yo estaba viendo allá atrás y me reí porque dije... Bueno, un toquecito puede ser... ¡No te la puedo creer! ¡Muchas gracias, E.T. Lauti! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡Marquito Navaja! ¡No te la puedo creer! ¡Yo pensé que lo decían por este, amigo! ¡¿Quién va a hacer el...? ¡Es igual de puto! ¡Es igual de puto! Era ahí el jean. Pero de tantas veces que le metí mal la pata, quedó ahí y ya lo coso más, tipo, lo uso haciendo, eh. ¡Ay! Y después está el chiste de mi vieja, la graciosa, que me dice... ¿Qué no compras? ¿En cuotas el jean? ¡Jeje! ¡Te falta medio pantalón ahí! ¡Bluuu! ¡Ja! 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 ¡алось que lindo! ¡Chupame al jeete! Yo nací re sitios, re contras mil putras bravadas... Fin, mierda. ¿EstaISTírmsa? ¿Que pasa Chias, saludar a mi primito? ¡Ja! ¡La! ¡Juguites, juguites, carcel! ¡Ja! ¡Ya! ¡ makers de regreso al penal, Dios mío! ¡No, bueno! ¡Bajalu, con dispuesto! ytt ponte Hey Pero ahora olvidate que estamos más que redes que eso No me la conté que hay una autita contra el remoto No me la conté que hay una autita contra el remoto No me la conté que me acabo de romper la capocha Es más, es tan nefasto que es capaz de subir un video A su canal Mi funeral Y todos Y todos sus amigos Y no, yao, por qué a vos si no a mí Y yao así Y todos los pillitos de 8 años No puedo creer, yao, te vamos a extrañar Te vamos a extrañar No sé si va por ahí, pero es... Lo puede maniar igual por hacer eso Por hacer esto Sí ¿Posta? Sí, para que no lo hagan ninguno de los pibes ¿Te puedo bañar por hacer estas cosas? Con una cita de peruche Sí Sí, o huir Bueno, pero lo deshaste, yo igual no lo hacía No, pero yo lo hago Pero para que los pibes sepan A mí me bañaron por mostrar los huevos, imagínate ¿Cómo no querías que lo bañen? ¿Cómo no querías que lo bañen? ¿Cómo no querías que lo bañen? No lo hacía por algo tan normal como mostrar los huevos Yo una vez Un floco no hay conmigo Mostré ¿Viste cuando flyan? Pero flyan, no sé Que sos hermano O que sos No sé, mejor amigo ¿Viste? Mejor amigo de Instagram ¿Entendés? Y para que me muestres un poquito ¿O no? ¿Para que te muestre qué? Y... Ah, vas por ese lado Ah, como que flyó confianza Pero vos nada más querías una teta ¿Era por ahí? Sí, loco Ahí sí Uh, mirá, acá hay otro que estoy yo de portada Debe estar bueno, ¿no? ¿Eso es el contento, amigo? Ah, siempre preguntalo, amigo ¿Sabes qué voy a hacer, guacho? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a descargar el contento de Strike 1.6 Y lo voy a empezar a jugar A flyar, hermano Acá me la risa ¿Quién dijo Nike? ¿Laure? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? Tararararararararararara Todo sigue dando vuelo Ese me ha resebado Ese lo voy a escuchar todo el día, boludo Todo el día Es más, yo lo dejo abierto acá ¿Qué me falta? ¿El de Violeta? Raíz canse, pero Tiny Ftel Díganme, ¿qué alguien notó eso, por favor? ¿Era en la pelota? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? perdona marquitos la cámara que me pasaste ayer en culo ese filtro no vuelve a pasar así la seguimos hoy hay más fotos en culo mía que sonriendo en las redes sociales ya estoy regalado a cualquiera que le pasó foto en culo boludo no arreglo más eso con los suscriptores mira con porra con porra dale 11 11 mira que más te doy que contamos a tres nos damos contamos 13 11 123 dale ya está arrancamos ya se arrancamos de mandarle a la rica para cada como que estoy hola como éstas yo bien porque te veo todos los días me haces feliz todos los días con tus directos la verdad así llegues lejos de reban con marquitos y sabes que venía bien boludo venías re bien como trolea a la gente así yo estoy listo a ver vamos a ver este último y vamos a jugar un rol es que no puedo no verlo amigo es de monkey que nunca vi un video de este y ustedes siempre me lo recomiendan y encima estoy yo en la puerta de abajo ya está ya está ya está qué está viendo amigo porno gay no me la conté qué está pasando bañadísimo yo pagué por un juego de matar zombies qué es esto pero qué chicos cierren los ojos chicos no soy de nadie así que mami no me celé y si no nos conocía a mí que este país de pene escucha este rusher pinta meterlo o no pasar el link eso fue un pedo hermano eso pareció una bubucela boludo hay palabras que solamente son palabras y ya te da gracia como por ejemplo tu vieja en silla de ruedas vieron eso vieron eso vieron como mantuve mi libro que ni mi libro se iba a la mierda siempre el chabón no podía no irse a la mierda siempre tenía dos cambios para elegir el buen camino y la mismísima mierda uno acá y otro acá el chabón iba derecho doblaba en U pegaba un salto en el lugar hacia un pozo se metía salía volvía a la entrada y se iba por el lado de la mierda porque sea tanto camino prueben estas galletitas muchachos yo las llamo las gran galletitas ah mira que creatividad tenía muchas gracias ahí J.C.O. Bernardo, Tomy Pérez muchas gracias J.C.O. eres delicado oye tú y yo vamos arriba porque quiero decirte algo pero decírmelo acá ¿me podías decírmelo aquí? era re virgen amigo lo deje jodiendo adiós chico adiós que tiene un jardín tu vieja que tiene un jardín tu vieja si hay maestra jardinera clave tenés cuidado mister bellota que te conocemos como sos con las menores no para mí no yo sé boludo ya le empecé amigo no puede ser miren el tacho no sé si va por ahí pero es no puede manejar igual por hacer eso por hacer esto si para que no lo hagan ninguno a mí me bañaron por mostrar los huevos imagínate como no quería que lo baneé que estás a la verga que estás a la verga que pasa tacita eh tacista que pasa tacista no tranquilo está bien tacista ¿sabes lo que es vos? un simple tacista ¿sabes lo que soy yo? y we ¿sabes lo que soy yo? un sin laburo soy yo por eso te tengo miedo porque vos es un simple tacista ¿sabes que hago con los simple tacistas? eh ¿sabes que hago? que le doy la gracia por su excelente servicio por su excelente servicio y puede ayudar a la comunidad loco estoy orgulloso de vos tacista estoy orgulloso espero que puedas mantener a tu familia y que seas un tipo feliz loco orgulloso dale sigue tu rumbo y que nadie te diga que vos no puedes lograr lo que te proponen ¿me escuchaste jefe? nos vemos olvidate después de eso no se me hace mal man jajaja me metí mal la pata y quedó ahí y ya no no sabía ni me desecho ay y después está el chiste de mi vieja la graciosa que me dice que no compras en cuantas el jefe te falta medio pantalón ahí jajaja jajaja pitaná ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde marquita navaja? te veré pronto si uuuh amigo están todos los mojitos en el anterior jajaja jajaja muchos pelotudos uuuh ¿qué hizo eso? vamos a dale 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 no importa las piñas las piñas las piñas vamos vamos no vaya tan rápido no vaya tan rápido ¿dónde fue? creo que duele a la izquierda a la izquierda a la izquierda 順ipapada salchipapa a la izquierda a la izquierda a la izquierda alcanzalo ¡ toda linda y trueno todo un puto hermoso ahí toda la carita formada todo el pelo así con rulitos son re lindos yo nací re pateado re contra mi pateado nací boludo te pongo 250 gramos de leche 50 gramos de avena dos huevos dos cucharadas de azúcar y te chupo el horto hasta que salgan paquete yo sé muchas cosas pero ese piloto tan hermoso no te lo tiro nadie no no increíble en qué está pensando pajín el masturbador nato en qué está pensando y todos sus amigos ojo te doy un minuto para que no te vamos a extrañar te doy un minuto para que lo piense tengo uno tengo uno a ver va pedrito y juancito a la casa de carlito para buscarlo para jugar fútbol y cuando llegan toca la puerta y abre la madre y la mamá le dice sí que qué pasa no venimos acá a comer a juancito a juancito para jugar fútbol hay pero porque son tan malvados y saben que que juancito no tiene ni pierna ni brazo sí pero como pelotas sirve pero para que puede ser amor o no era así ahora entonces tiene sentido para 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 que creo que viene algo viene algo para allá es si no viene a toda velocidad no me la conté que es el chiste viene el chiste pero 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 logró la esquina logró la esquina esta generación de ahora está loca y esta gente de ahora está loca claro ya tiene hermoso se pena apacotado te cree pena como a justin justin se hace unas alas en la nuca y se la quieren copiar todos son tarados son tarados qué pasó me llamaron ajajaja el mismo edificio heredero de la familia fisio hijo del señor pontificio y la señorita orificio llegada donde estoy con sacrificio me oyó porque no soy ningún sachi papas años ya parece todo un travesti abusó esteroides hasta convertirse en una adicta y a los pocos años ya tenía pelos en la espalda el abdomen y la cara y afirma que su clítoris ahora parece un pene de 3 centímetros igual que el mío y si yao carrera está viendo este directo dice 16 años es serio reconoce todo el mundo lo quiere todo el mundo por una onda tipo una onda buena onda es autosuficiente y es autónomo es independiente bolos el show tiene ganas con la plata de ganas se puede vivir solo si tiene ganas entonces si quiere invitar una piba lo que sea y separar los pibes de 16 años viven en esta situación ni voz aina que son famosos y que el chabón si me entendí hecho el chabón si quiere invitar una pierna puede sacar la puede cuidar la puede proteger de todos los aspectos va a tu casa te lleva te trae entendés o sea tiene futuro proyecto a futuro este pibe no se va a morir de hambre nunca y sin hablar ante ya está la sac creó su propio imperio boludo entonces para usted una piba fuese inteligente si para saber no lo voy a rechazar porque el chico todavía quizás no sabe si quiere estar conmigo pero lo tengo ahí del amor de yo más este piba va a ser millonario de verdad va a ser millonario de verdad y por habla del pibe 16 años y para descansar a sus amigos es cuando regalan un sugo ayer me internaron porque me intoxique por tomar arroz con leche por suerte ya me pudieron sacar el arroz no me quieres sacar vos la leche no compañero pasa servicio de domicilio de leche para mí y como y 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 Si me cambio la redacción Que desconchido No, no, no Mientras tanto debatimos lo de que a No, un bat Cinco minutos después Que cosas me hicieron A veces tiene No me la conté que le quise entrombado No me la conté que le quise entrombado No, es una mina Mira la esteta que tiene Bueno, listo, todo lo que sigue el clip Ya lo había visto, así que Muy lindo todo Pero cuando culiamos, mi amor Buah Salió ese roleplay Wachim Te guste o no te guste Te frustre o te disguste Siempre tuve Prenda carra, nunca fue ron de embuste Me sentó el Coscuchueli Y pensás que no